Es un café, una copa y un puro. Entonces lo que hemos hecho ha sido integrarlo todo en un postre que se come en dos partes. Como veréis en la copa, tenéis en la parte de abajo, es un flan de pacharán, de pacharán zoco. Hacemos un flan normal con pacharán y luego una vez cuajado lo trituramos y le damos esa textura. Tenéis una sorpresa entre el flan de pacharán y esa espuma de café. Esa espuma oscura es de café. Ahí tenéis una sorpresa que es una especie de bola de pacharán que da ese efecto y ese sabor de pacharán. Y luego acompañamos el puro, que el puro me imagino que habrá gente que igual no es fumadora, pero son unos puros, son de chocolate, los hacemos nosotros y los rellenamos de una mousse con un poquito de pacharán y cacao y lo ahumamos con Montecristo. No sirve cualquier humo. Entonces con un puro Montecristo en la ahumadora, en vez de utilizar lo que es la madera, utilizamos unos puros desechos y hacen esa pequeña brasa y le dan el toque de humo, pero de humo bueno que digo yo. Porque no es lo mismo oler un habano que oler un rosli. Y entonces pues nada, que no tiene mucho misterio, el puro se come, la vitola, al igual que en el puro no se fuma, aquí no se come. Ah vale, bien que lo digas. Y nada, pues a ver qué os parece. Tenéis por un lado la cuchara y por otro lado el puro se va mordiendo. Y al que no sea fumador, si hay alguien que no es fumador y le da un poco para atrás el... Tenemos puros sin tabaco. ¿De acuerdo? Sin humo. Pues nada. Tenéis, tenéis, tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias!